Y esta es la misma escuela, la que arrepaña el cerco viejo A mi modo he vivido la vida, pa' vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida, y también a gozarla bonito A mi modo he llevado la vida, y así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando A mi modo que si a mi se me leo, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida Que donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Y hay que disfrutar de la vida, que solo hay una ¡Imporo Casa Music! ¡Ánimo! A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuanto los adoro Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande, mi padre es de amante y mi padre es de oro A mi modo que si a mi se me leo, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida Que donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida